1, 2, 3, 4 Ponte la ropa Camila el zapato Píntate en la boca el rostro Hace como el maquillaje Que siga con tu mano Ponte los brazos Vaya mucho de la hoja Hasta que me lleve el barco Yo quiero ser segura Que me guste a mí Yo tengo el efectivo que te mueve Que me guste a mí Ponte los brazos Baila por yo lo gasto Hasta que me lleve el barco Yo quiero ser segura Que me guste a mí Yo tengo el efectivo que te mueve Y no te lo me vanté Nada, nada, nada Es que me guste a mí Un pedo fue recordar Por así me la mata Por así me lo cantúe Por así me lo tomate A última hora, cabrón Nosotros estamos por encima Los astronautas Y por encima de nosotros Solamente es ángelos Ay, mario Ay, mario Próxima yeah Pueñe 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 Ay Pueñe Una Una delictima, ya, purísima, siempre, purísima, mamá La gente tiene la llave, estoy de forma Una puta vacina, una puta se le hagan Una puta se le hagan, una puta se le hagan Plim, 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 plim Somos en el que estupe como Juanjo, Plim, Plim Plimiendo mi vento en mi pilla, la estrecha y la baja El rey yo me brilla sin usarlo humana Tengo puta nueva con los fines de semana Que viva la alma también, pues Que viva la alma también, pues Que viva la alma también, pues La gente tiene la llave, está bien Que viva la alma también, pues Que viva la alma también, pues y 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